Muy buen día a todo el territorio nacional que nos ve a través del sistema Sky en el canal 628 y a todo el mundo a través de www.televisaelgolfo.tv Continúa la onda tropical 15 y 16 generando inestabilidad, probabilidad de presencia de lluvias desde el día de ayer pues el pronóstico para el día de hoy nos muestra condiciones similares porque continúan su desplazamiento pero sin embargo todavía hay presencia y nubosidad muy importante hacia el suroeste y ligeramente hacia el Golfo y el Istmo de Tehuantepec precipitaciones, presencia y nubosidad como estamos observando hacia las costas del Pacífico también estamos viendo que hay ligera inestabilidad, también se está incrementando ligeramente el oleaje hay que estar preparados conforme se vayan desplazando estas ondas tropicales se van a ir bueno ya adentrando hacia el Pacífico Nacional como vemos la número 15 ya solamente quedan algunas precipitaciones que va a estar generando en el occidente pero la número 16 todavía va a estar generando lluvias hay que estar preparados porque estas lluvias se prevé que sean de carácter moderado fuerte y en algunas zonas va a estar la lluvia intensa con intervalos de chubascos y acompañadas de actividad eléctrica hay que estar preparados ya lo sabe donde vamos a tener precipitaciones hacia el occidente, centro y el suroeste del territorio nacional continúa también la línea de convergencia extendida desde el noroeste de nuestro país hasta llegar al occidente, en el occidente va a haber presencia de lluvias generadas por esta línea de convergencia y también por el paso de la onda tropical número 15 de la temporada que va a estar ocasionando, que bueno, gran aporte de humedad proveniente del Pacífico y a lo largo de todo su eje en los estados de por ejemplo de Sonora, Sinaloa toda esta zona vamos a tener presencia de precipitaciones de carácter ligero de carácter ligero aislado a lo largo de todo su eje y hay que estar bien informados con respecto a estas lluvias porque allá también tienen una ola de calor muy fuerte esto que significa que van a tener un incremento en la sensación térmica generado por la humedad que va a estar manejando allá, allá en el noroeste de nuestro país también en el noreste, nuestra zona conurbada ¿qué va a estar sucediendo estos próximos días? para el día de hoy se espera una probabilidad de lluvias casi nula entre un 10 a un 20% además de que un cielo totalmente despejado, soleado, un sol radiante hay que protegernos desde los rayos ultravioleta les recuerdo la máxima para el día de hoy entre los 31 a 32 grados centígrados pero la sensación térmica pudiera superar los 35 grados centígrados hay que tomar medidas preventivas con respecto al calor y al bochorno el día de hoy aquí en Tampico, Tamaulipas como amanecimos el día de hoy allá en Ciudad Mante un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del canal 13 el canal de la familia mantense que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 27 grados centígrados además de que la máxima para el día de hoy allá en Mante oscilará entre los 34 a 35 grados centígrados viento de componente este a una velocidad aproximada entre los 12 a 18 kilómetros por hora allá en Ciudad Mante probabilidad de lluvias también muy baja entre un 10 a un 15% hay que estar preparados también para la sensación térmica ya que la máxima nos marca entre los 34 a 35 pero la sensación pudiera estar oscilando entre los 37 hasta 38 grados centígrados en el punto máximo de calor allá en Mante vamos con el puerto Jaibo como amanecimos el día de hoy al momento 26 grados centígrados sensación térmica de 28 húmeda relativa 89% punto de rocío 24 grados centígrados con oleaje totalmente estable en la altura de 2 a 3 pies y el puerto se mantiene abierto a todo tipo de marcaciones los vientos que se están presentando en total y completa calma y la presión atmosférica ligeramente elevada a 1016 milibares el día de hoy nos levantamos en panito para ver el sol el orto a las 7 de la mañana y el ocaso será a las 20 con 16 minutos como cada mañana le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que esté usted mucho más seguro le ofrece alarma inteligente sistema de automatización para casa u oficina tenga el poder de su alarma en sus manos funciona con todos los teléfonos iphone, blackberry and the ipad no requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular cuando existe algún movimiento en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos todo esto desde su celular que espero informarse ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada y más detalles del pronóstico del tiempo quiere saber cómo va a estar el fin de semana ya se lo tengo listo minutos después a las 9.20 de la mañana no se vayan ni se duermen mucho menos le cambia y que continuemos con más aquí en Punto de Vista buenos días gracias gracias ¡Gracias!